Arrohuanes y arrohuanas sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estamos en Monster Gentes Portable 3 para ver si podemos desmentir oficialmente el mito de que si debil yo se come o no su cola así que para esto estoy con mi set de rompe partes como pueden ver aquí está un set viejuno que tengo en el canal así que por si acaso les sirve estoy con el hacha tormentosa el set no requiere el hacha necesariamente esta hacha porque no es un set elemental para cualquier tipo de arma yo personalmente uso este set con estas espadas porque es como el arma que más se me acomoda romper partes pero perfectamente lo pueden usar con gran espadas duales u otra arma en general la verdad que es un set muy versátil vamos a agarrar la misión el débil ya sale aquí en 6 estrellas creo creo recordar debería tener su misión solo ya muchos dicen que este es la misión de la nieve que se come su cola vamos a ser un débil yo gigante lo digo porque me va a costar así cortarle la cola apenas le llego mi pregunta igual es como porque ya ok si debil yo no se come su cola realmente porque se originó el mito quien fue la primera persona que dijo aquí parece que se puede comer su cola gente que me ha dicho que es porque donde debil yo se come cualquier cosa no sorprendería que se pueda comer su cola luego está por el tema de que en biología hay algunas lagartigas que se comen la cola para cuando no tienen otros recursos a mano y es raro y ahora resulta que nadie ha podido conseguir una prueba verídica si debil yo realmente se come la cola entonces es como raro pero lo que si se sabe es que debil yo si se puede comer otros debil yo eso si se ha corroborado y todo ese tema debil yo efectivamente se puede comer a de otros debil yo entonces porque no se puede comer su cola es realmente que no esté programado en la animación porque o sea la animación la tiene pero en las colas yo recuerdo que antes también existía esa creencia de que cuando debil yo se come la cola no te deja para lootear la cola entonces me imagino que no habrá que carbear la cola si se la llegamos a cortar perdón no debería de carbear la cola para que para que se la pueda comer si es que se la realmente se la come igual pienso yo que puede ser un montaje a la inversa sinceramente puede ser que ahora todos estén sacando vídeos de que debil yo no se puede comer la cola para aumentar el tema de esto a ver si esta comiendo un poco pum 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 hay que correr nomas aquí no hay que ya con furia no se le puede cortar la cola o sea si se le puede pero es muy agresivo y va a costar mucho a ver veamos si lo que dije en un principio era verdad que cuando debil yo se come un monstruo no se puede lootear es el brilli brilli que deja por cierto el que está ahí abajo si ven que hay un brillo es el brillo que me sale el icono pero parece que el popo como tal no se puede carbear joder con lo que cuesta cortarle la cola pero no me agarró o sea que no es como el del ryan que lo podéis rodar en una vez te pega los tres golpes te pueden alcanzar entonces no se debiera caerse la cola en cualquier minuto si tampoco no es que no le haya pegado nada o si le he pegado varios golpes y además con romper partes debería haberse roto ya pero por qué se mueve tan así tan oblicuamente es como que siempre está girando alrededor cabete con la cabete vale por lo menos se cayó a ver si ahora le hago vamos joder lo que costó ya bomba humo va ábrete el botón contrario bomba humo me sigue viendo qué estupidez más grande por ti pero ahora yo no veo épico me tapé yo mismo con la bomba humo pero bro no veo nada no sé ni dónde estoy ya joder tuve que salir de la zona si no no hay manera igual la embarre porque ahora si se come la cola no lo voy a ver pero estaba enojado cuando me fui me ¡Gracias!